Buenas tardes. Primero, agradeceros vuestra presencia aquí y agradecer también al Ayuntamiento de Leganés que nos ha brindado con esta oportunidad de dar a conocer cuál es nuestro trabajo. Estamos aquí, Ángeles, yo que me llamo Andrea, en representación de la Asociación de Anímedes, que es una asociación de profesores, practicantes y simpatizantes de yoga, alimentación vegetariana y actividades artísticas. Mientras estoy hablando, aquí detrás mío podéis ya ir mirando algunas imágenes de las actividades que hemos ido desarrollando durante estos últimos dos años, porque deciros que la asociación es muy joven y nació en abril del año 2010. Y nació de la voluntad de algunos profesores de yoga de permitir al pueblo de Leganés, conocer cuáles son las posibilidades que nos ofrece esta disciplina. Y también ir ahí limando algunos, a lo mejor, prejuicio y desconocimiento que la gente tiene de lo que realmente es el yoga y de lo que puede proporcionar a nivel de factores morales, y también para el autoconocimiento de las personas. ¿Por qué el nombre de Ganímedes? Pues porque Ganímedes, en la mitología griega, era el copero de los dioses, era el que le iba sirviendo el néctar divino. Y por el mismo motivo, nuestros objetivos son lo de permitir al pueblo de Leganés de conocer a través del yoga, de la alimentación vegetariana y de las actividades artísticas una forma de vida diferente, unos valores éticos diferentes y una posibilidad de ir conociendo más a sí mismo para poder vivir más en unión con los demás. En particular, en estos últimos años se habla mucho de lo que es la crisis económica. Pero realmente creemos que detrás de esta crisis económica hay una crisis que puede ser aún mayor, que es la de los valores éticos. Y nosotros creemos profundamente que a través de estas tres ramas de trabajos que hemos decidido desarrollar, es decir, el yoga, la alimentación vegetariana y las actividades artísticas, podemos encontrar respuestas a esas faltas de valores éticos y desarrollándolo a través de disciplina, de trabajo consigo mismo, trabajo corporal, como por ejemplo lo que más se conoce del yoga, pues pueden ser las posturas, pues el trabajo corporal también ayuda a un desarrollo emocional de la persona y al desarrollo de valores éticos que nos permiten vivir más en consonancia con los demás. En estas tres ramas, lo que hemos ido desarrollando en estos dos años, por lo respecto al yoga, damos todos los domingos clases por la mañana de postura, respiración y relacación y todos los viernes también clases de meditación. Tenemos el centro que está en la calle Pedroches, esquina con la calle Monegros y ahí estamos los viernes por la tarde y los domingos por la mañana. Y también en el futuro de momento creemos que nuestras actividades por el yoga estarán dirigidas hacia estas clases de meditación y de posturas, posturas, respiración, control de la respiración los domingos. También en el centro cultural Rigoberta Menchú, hemos estado durante todo el año pasado, pues una vez cada mes, dando charlas informativas sobre cuál es el aspecto más filosófico y más espiritual orientado hacia un desarrollo de una espiritualidad laica a través del yoga. Por lo que respecta a la alimentación vegetariana, también hemos estado dando charlas para sensibilizar más todos los temas relativos a, primero, una alimentación mejor y luego para que todas las personas que estén interesadas puedan dar este cambio hacia una alimentación vegetariana, que puedan ir conociendo cuál es la forma mejor y saber un poco más de todo lo que concierne ser vegetariano, que no significa solamente comer lechuga todo el día, sino que también hay otras formas también más éticas para alimentarse. Y también tenemos la tercera rama de trabajo, que es en las actividades artísticas, porque tenemos que el arte también es una herramienta muy valiosa para conocerse más a sí mismo y transmitir sus propias inquietudes y hacer un trabajo de conocimiento interno. Y lo que hemos estado haciendo en estos dos años ha sido en mayor medida proyectar películas de temas espirituales, hacer cineforum siempre en el Centro Cultural Rigoberta Menchú. Terminado la película, siempre dedicábamos una media hora o una hora para compartir y que cada uno pudiera expresar cuáles eran sus ideas con respecto a las películas, sus inquietudes. Era un momento para compartir todos juntos. Y también hemos dado charlas sobre la vida y la obra de personajes famosos, como por ejemplo Goya. Y recientemente, el mes pasado, también una charla sobre Pitágoras y los pitagóricos para ver como también las matemáticas, que se puede pensar que sea algo que no está para nada relacionado con la vida diaria, pero sí también se pueden utilizar para una búsqueda espiritual y para conocerse más a sí mismo. Y terminamos también diciendo que nos interesan mucho también las temáticas de integración social. Y en estos temas hemos estado dando dos fiestas de primaveras, en el 2010 en el Centro de Jóvenes y en el 2011 en el Centro Julián Besteiro, en donde a través de la música hemos tratado de juntar diferentes artistas de varias nacionalidades, como por ejemplo Marruecos, también Nigeria o también españoles. Y ahí hemos estado tratando de integrar diferentes culturas. aquí podéis ver, este es el cartel de la fiesta que hemos dado en 2010, en el que había bailes del mundo y también, por supuesto, comida vegetariana. Una cosa que se me ha olvidado decir, un proyecto que tenemos por el futuro para tratar de promover aún más la alimentación vegetariana, pues es dar unos talleres, además de teórico, también práctico, en el que se va a enseñar pues cuáles son algunas alternativas, por ejemplo, a la carne o al pescado, para las proteínas, todas las vitaminas. Y así se puede aprender, no solamente de una forma teórica, pero también haciendo realmente y cocinando realmente platos vegetarianos. Pues agradeceros por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta o dudas, ahora podéis comentarlo con nosotros. O si no, pues ahí en los paneles azules que están por Leganés siempre vamos poniendo anuncios sobre nuestras actividades, tanto las semanales como las mensuales y las charlas que vamos dando. Muchas gracias.